Hola, soy Eva y tengo noticias importantes para ti. Hoy es 24 de noviembre de 2023. Comencemos. Honduras rechaza las medidas anti-inmigrantes aprobadas por el Congreso de Texas, Estados Unidos. Una de cada tres hondureñas ha sufrido de violencia por parte de su pareja, según encuesta. Dictan detención judicial a cinco integrantes de estructura criminal con nexos con el cártel de Sinaloa. El BCIE dona un millón de dólares a Honduras para los afectados por la tormenta Pilar. Arabia Saudita interesada en proyectos de turismo e infraestructura. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos mañana.